Romantic style in the world, listen baby, por favor vuelve Romantic style in the world Me siento tan distinto, es que el destino me ha alejado de tus brazos Que no entiendo, ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Eres la fuerza de este amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Venganme a la puerta y déjame entrar Que aquí mi corazón te vino a platicar Lo mucho que te extraña y no para de llorar Por favor mami déjame entrar Quiero amarte, vámonos de aquí a platicar en otra parte Donde estemos solos yo puedo abrazarte Yo quiero besarte y llenarte de romance Que seas mi baby por siempre Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Eres la fuerza de este amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no No digas que te termino, que lo nuestro se acabó Que este amor ya se murió Dije que no, que lo nuestro se terminó Que lo nuestro se acabó Que me muero de dolor Me siento tanto instinto, es que el destino me ha alejado De tus brazos que no entiendo Ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Volver a estar contigo, eres la fuerza de este amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Por favor no digas que no Bebé Bebé It's a romantic style in the world Para ti, babe Regresa conmigo Te necesito Yo te necesito My baby